98 personas han sido detenidas en la Feria Ganadera de Querétaro 2013 hasta el día de hoy, derivado del operativo de seguridad desplegado en las instalaciones del ECOCENTRO EXPOSITOR. En la estrategia de seguridad de la feria participan elementos de la Policía Estatal, Municipal de El Marqués, Querétaro, Huimilpan y Corregidora, así como integrantes de la Procuraduría General de Justicia. En esta primera semana del magno evento, 98 personas han sido detenidas, de las cuales 97 fueron remitidas a juzgados cívicos y una persona, a Ministerio Público. Yo creo que sí es bueno, más nada para la seguridad de la gente, ¿no? ¿Y los visitantes? Pues sí, para los visitantes. Como quiero, uno desde aquí ya sabe cómo están las cosas, pero para los visitantes es muy bueno para que vuelvan a Querétaro. Bueno, este año hasta el momento va muy bien la seguridad, sobre todo ahorita que es temprano, pero bueno, al menos el año pasado nosotros venimos a un baile, un zafarrancho y pues lamentablemente no alcanzaron a actuar, o sea, deberían de estar más prevenidos y acorde a los movimientos donde se ven más acumulación de gente. Yo creo que está muy bien ahorita, hay mucha presencia, falta en algunos lugares como los estacionamientos o a la salida, ahí sí sería importante que incluyeran, sobre todo cuando ya están medio tomados, que se pudiera checar que tomen el coche, si lo pueden tomar o en los autobuses, o sea, es que no esté demasiado pesado. Y sí, igual en los conciertos sería muy bueno que tuvieran un mayor control, sí. Las principales faltas en las que cayeron los detenidos fueron escándalos, riñas y comportamiento inadecuado. Este operativo se da de manera permanente en la feria hasta el día de su clausura, con el fin de garantizar la seguridad de sus visitantes. Juan Carlos Rabling, Noticieros Televisa.